¡Marina! 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 Pido que no hay de este troco, amor, vuelve a mí Pido que no hay de este troco, amor, vuelve ¡Vamos a la vida, mi gente! ¡Vamos a la vida, mi gente! ¡Vamos a la vida, mi gente! Pido que no hay de este troco, amor, vuelve ¡Vamos a la vida, mi gente!